Y habría que echarla fuera al día siguiente. Fuera como a una intrusa, fuera en pleno invierno, entre el trágico sollozar de los cierzos, y habría que alejarla de nosotros como a una cosa impura, nefanda, que esconderla en un cajón enlutado y hermético, y llevarla lejos por el campo llovido, por los barrizales infectos, para meterla en un agujero sucio y glaciar. La dejé marcharse sola, y sin embargo tenía para evitar mi agonía la piedad de una pistola. ¿Por qué no morir? Pensé. ¿Por qué no librarme de esta tortura? Ya que me resta después que ella se me fue. Pero el resabio cristiano me insinuó con voces graves. Pobre necio, tú que sabes, y paralizó mi mano. Tuve miedo, es la verdad, miedo, sí, de ya no verla, miedo inmenso de perderla por toda una eternidad, y preferí no vivir, que no es vida la presente, sino acabar lentamente, lentamente de morir. Iban a llevársela, a ella que había disfrutado, por más de diez años, la blancura tibia de la mitad de mi lecho. A ella que había tenido mi hombro viril y seguro como almohada de su cabecita luminosa. Dios no ha de devolvértela porque llores. Mientras tú vas y vienes por la casa vacía, la pobre está pudriéndose en su agujero. Ya todo es imposible. Así llenarás veinte lacrimatorias con la sal de tus ojos. Así suspires hasta luchar en ímpetu con el viento que pasa destrozando las flores de tus jardines. Así solloces hasta herir la entraña de la noche sublime. Dios no ha de devolvértela porque llores. Oh, Señor, creo en ti. Cuando vemos disolverse todo esto en la inapreciable negrura de la muerte, un instinto invencible nos fuerza a asirnos con crispada mano a la promesa de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Los muertos mandan. Sí, tú mandas, vida mía. Si ejecuto una acción, digo, le gustaría. Agotalo cual cosa pensando. Ella lo hacía. Busco lo que buscabas. Lo que dejabas, dejo. Amo lo que tú amabas. Copio como un espejo tus costumbres, tus hábitos. Soy no más tu reflejo. Bien venga cuando viniere la muerte. Su helada mano bendeciré si hiere. He de morir como muere un caballero cristiano. Humilde, sin murmurar, oh muerte, me he de inclinar cuando tu golpe me venza. Pero déjame besar mientras expiro su trenza. La trenza que le corté y que piadoso guardé, impregnada todavía del sudor de su agonía, la tarde en que se me fue. Su noble trenza de oro, amuleto ante quien oro, ídolo de locas preces, empapado por mi lloro, me he de morir como muere un caballero cristiano. Tantas veces, tantas veces, deja que muriendo, pueda acariciar esa seda en que vive aún su olor. Es todo lo que me queda de aquel infinito amor. Cristo me ha de perdonar mi locura al recordar otra trenza en narto llena con que se dejó enjugar los pies por la magdalena. Vivir sin tus caricias es mucho desamparo. Vivir sin tus palabras es mucha soledad. Vivir sin tu amoroso mirar, ingenuo y claro es mucha oscuridad.